Esta canción que voy a cantarles, es para los que ya quieren dejar de tomar, ya dejen de tomar, dice así Caguamita vete ya, ya no quiero yo tomar, porque que cruda me da, ya no aguanto yo tomar Caguamita vete ya, ya no quiero yo tomar Ay, ya no quiero tomar, porque me da mucha cruda, y se siente bien feo, al siguiente día Ay, ya no tomen hijos, hijas, ya no tomen, no se deschonguen Caguamita vete ya, ya no quiero yo tomar Tercer misterio, la resurrección, ah no, así no iba verdad Ay, ya no tomen Ay, ya no tomen